No cobramos la ruta, pero si hacemos videos y metemos por YouTube. Así que ustedes... Este es Siloay City Fundación Nueva Ruta, lo llevamos por Siloay. Septiembre 16 de la mañana con estudiantes de Medicina de La Javeriana. ¿No? Sigan, sigan, sigan. Vamos a ir a una calle y volvemos a la izquierda. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien o qué?